Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se han aprendido a juegos pases por aquí Un afectuoso saludo, claro que si Para todas las queridas y socios de este Selecto Club Otro capitulazo de Extremo en Extremis Temporada 3 Jugando en una snapshot de la 1.17 En el momento que ya la 1.17 salga Para veranito, tendremos Optifine Y con la Optifine empezaremos a jugar con Shader De momento, jugaremos así, que no es poca cosa Bueno, jamás en mi vida Había dedicado tanto tiempo seguido A talar árboles, es increíble Me he gastado todos los árboles del mundo O sea, todas las hachas Bueno, mira, me queda una Me he gastado todas las hachas del mundo mundial O sea, alucinante Me he quitado todos los arbolitos que teníamos por aquí De acuerdo, de cara a dejar despejado la zona Más o menos la entrada del pueblo estará por aquí Y esto sería como un camino despejado Hasta lo que es el océano Porque aunque el océano viene por aquí fuera Aquí tenemos como una especie de lengua De agua que viene muy bien, un espacio de minimar interior Que viene de maravilla Nuestra laguna personal Nuestra casita seguramente la hagamos en esta isla de aquí La he denominado la isla de los conejos Porque hay un mogollón de conejos marrones saltando por ahí Bien En este capítulo vamos a hacer la muralla Que va a venir por aquí, más o menos Tiki, tiki, tiki Aquí hará un giro en esta dirección Y luego seguirá subiendo Ahora que vea un lobo Ahora os cuento lo del lobo Entonces seguirá subiendo por aquí la muralla Vendrá por aquí Tiki, 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 tiki He decidido que esta casa la voy a dejar fuera la muralla Porque es que no hay manera de alinear esta zona con esta Entonces la casa se queda fuera Vendremos por aquí con la muralla Luego volveremos a bajar por aquí Tiki, 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 tiki Llegaremos a esta zona de aquí Y luego por aquí bordearemos otra vez Y empalmaremos con esta parte de aquí De acuerdo De momento Y tengo un problemita Mira, lo vais a ver aquí ahora rápidamente En el inventario he estado recogiendo un poco de lana Y un poco de cordero crudo Vale, los lobos que son salvajes Que están dentro de las inmediaciones del pueblo Pues de vez en cuando atacan a las ovejas Así que teníamos unas cuantas ovejas por aquí Ahora ya no queda ninguna Y este que hace mirando para abajo Habrá un asesino por ahí Madre mía, el asesino Vale, vamos a dejar las cosas que no vamos a utilizar Como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Vamos a dejar esto y esto y esto Vale, cositas por aquí Que no se van a utilizar Los brotes Las escaleritas Que las he utilizado para subir a la parte de arriba Pero bueno, eso se hace con palos Que no hay ningún problema Porque de las ramas también salen palos Vale, se va por ahí El corderito ¿Dónde estaba la comida? Aquí, ¿no? Vale No ando muy allá de comida, eh A lo mejor habría que hacerse unos cuantos panes Vale, vamos a dejar las maderas que no vamos a utilizar aquí Que es la de Rob y la de Y la de Abedul Vamos a utilizar para la Para el muro Eh, madera de abeto Vale, y creo que por aquí he visto Que tenía alguna mena, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos una mena Vamos a ir quemando hierro Que no se diga Hierro por allí Perfecto Eh, hierro por ahí Y cobre por abajo Perfecto Y aquí vamos a quemar Esto por aquí Perfecto Esto por acá Y vamos a quemar un stack arriba Bueno, medio stack arriba Y medio stack abajo Vale, para ir consiguiendo un poquito de carbón Vale, el carbón Yo creo Este de aquí Lo vamos a meter Donde los metales y minerales Perfecto Porque con este carbón se puede tradear La lana Donde los bloques Y yo creo que tenemos todo más o menos bien Vamos a hacer un poco de comida Y vamos a empezar a hacer el muro Que se nos echa el tiempo encima Y luego pasa lo que pasa Vale, hice por ahí Perfecto Tenemos panes Vale, voy a dejar la comida que vamos a utilizar aquí Va a tener todo el espacio posible Perfecto No tengo más tierra, ¿no? Porque tenemos que Tenemos que tapar una zona De por aquí Mira, os lo voy a enseñar Hay que tapar esta zona Antes de que se me caigan aldeanos Y se me caigan cositas Porque por aquí he visto un aldeano Un aldeano que estaba por aquí ¿Dónde están los aldeanos? Hmm Hmm, hmm, hmm Por aquí había Había un aldeano Hmm Yo creo que estaba Estaba por aquí Ahí va Hierro, tío Pero bueno Me lo llevo Me lo llevo Bueno, vamos a hacer el murito Que luego se me echa encima Los 30 minutos de grabación de rigor Y no me da tiempo a hacer nada Macho, soy más lento que el cabello del malo Y lo del muro me va a llevar bastante Creo Que tengo madera suficiente Si no, pues oye Habrá que talar más ¿Qué le vamos a hacer? Oh, hierro Pero bueno ¿No será esto La falla más potentota Del mundo mundial? Ven aquí Opa No nos caeremos al infinito ¿No? Yo es que lo de excavar para abajo Lo de picar para abajo Me da un zulto y un miedo Que alucinas Vale, esto por ahí Perfecto Y esto hay que taparlo Tío, si es que no queda otra Hay que taparlo Así que Por aquí Por aquí Perfecto Así más o menos Bien tapadito Bueno Como vamos a tener que terraformar Algunas zonas De cara A poder hacer la muralla Mejor Pues Ya iremos Cogiendo tierra De momento no tengo tierra Ni tengo tierra Ni tengo cobel Es que no hemos hecho nada Más que Explorar la semilla Y hasta que hemos llegado aquí Con lo cual está Todo por hacer Todo por delante A ver, aquí arriba Había hierro, ¿no? Perfecto Y con esto yo creo que me puedo hacer El casco, ¿no? Me faltaba el casco, ¿verdad? Sí Bueno, nos hacemos el casco Vamos full hierro ya Perfecto No es que con full hierro Samos inmortales Ni mucho menos Pero por lo menos Tenemos cositas Vale Vamos a dejar cosas que no necesitemos Cobel Vamos a meter debajo Un poquito más de De mena de cobre No entiendo por qué la gente No utiliza estos hornos Y esto para la comida Va de maravilla Esto para los metales Va de maravilla Sobre todo en una mina En la que necesitéis Yo que sé Pues en plan de emergencia Fundir Algo de hierro O tal O sea, tan rápido Como lo vais a hacer Con estos hornos No se va a hacer Así que Ponemos eso por ahí Guardamos la comida Y ahora sí que sí Vamos a empezar a poner Madera A saco Bueno, tenemos que hacernos herramientas La verdad Comandamos de cobre A todo esto Vamos a hacernos un hacha Y vamos a hacernos Uy va Esto iría así Y esto iría así Vale Y cobre Comandamos de cobre Bueno, para herramientas tenemos Vale Picos andamos mal Así que nos vamos a hacer otro pico Aquí y aquí Un piquito Muy fresco Vale Y luego nos vamos a hacer Dos palas Que vamos a necesitar palas Para todo el tema De terraformar Que no veas como se gastan Las herramientas de piedra Vale Dejamos cobre Dejamos cobre Y vamos a empezar Por esta zona Porque yo creo que A ver Que la muralla No me quede muy cerca De esta casa O sea que yo creo que Podría ser a lo mejor Por aquí Por aquí O por aquí Necesitamos mucho espacio De esta casa La muralla Bueno, vamos a quitar este bloque Así a bote pronto Más o menos A lo mejor quitamos Una fila más de bloques Depende como vea yo el espacio Vale Aquí a lo mejor vendría bien Una palita de hierro ¿Verdad? Que las palas de hierro Se van a gastar igual O sea Tienen en comparación No demasiada más durabilidad Que la pala de piedra Pero a lo mejor Escavo un poquito más rápido Todas estas cosas De terraformar Porque ahora mismo No se puede No hay más remedio Que utilizar las herramientas Que tenemos a nuestro alcance Pero todas estas cosas Ahí va ¿Esto? ¿Esto, tío? ¿Qué hace aquí esta falja? Tan rara A lo mejor nos da aquí A una cuba secreta Que está petada de materiales Pero no Paso a quitar más carbón A ver La barquita la podemos quitar Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí A ver Perfecto Subir Esto es algo que pasa Que luego Esto por aquí puede haber enemigos Por la noche Que tiene altura suficiente Para que se me hagan enemigos Vamos a taparlo Que no tardamos nada Y pan Vale, ahora sí, ¿no? Vale Prosigamos Todas estas labores De terraformar Se harían muchísimo mejor Pero muchísimo ¿Y esto por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Esto Que me quede De distancia A ver Todo esto me sobra Esto hay que quitarlo Es que Ahí va Me he dejado aquí Un bloque de madera No os imagináis La paliza Que me he dado A talar O sea, yo creo que jamás Yo creo que jamás en mi vida Había talado tanto De una sola vez ¿Vale? Así que A ver Esa casa se va a quedar Esto de aquí Y más o menos Que el muro llegue Que el muro llegue Oye, que por aquí hay espacio Si hay que hacer alguna casita Yo creo que hasta aquí El muro puede llegar Hasta aquí Yo creo Hasta aquí Vale O sea, esto Esto muro Ahí ya se está haciendo De noche otra vez Entre que me ponga a explicar Entre que Me encuentro cosas que hacer Así entre medias Y demás No me cunden los días No me cunde nada Sí que este episodio Puede que sea un poquito más largo Pero bueno Me gustaría dejar el muro terminado ¿Vale? Además el muro De momento lo vamos a hacer De altura 2 ¿Vale? El muro tendrá Una altura total De mínimo 4 O sea, esto que estoy haciendo Yo ahora con madera Pondremos una altura de 4 De momento voy a hacer Una altura 2 Porque es lo suficiente Para que ni entren Ni salgan entidades Vamos a dormir Antes de que se llene Todo esto de zombies Esqueletos Creeper Y demás fauna hostil Que tenemos por ahí Vale Uf, que miedo me da Que miedo me da Soy un cajetas A ver Y otra cosita Que quería hacer Es Vamos a ir a la casa Esta de aquí Y Es que Esto es de un peligroso Tío Esto hay que taparlo Todo Ahora en cuanto tengamos Un poquito más de tierra Lo vamos a tapar Vale Estar un poco enfadados Con mí los aldeanos Porque antes sin darme cuenta Le doy una chaza a uno Ha sido fallo mío ¿De acuerdo? Pero Vale Esto no lo llevamos Que aquí había vallas Y cositas La cama esta No la llevamos Perfecto Esto no lo llevamos No lo llevamos Si no lo llevamos Vale Y esta casa Esta casa ¿La tengo todo el espacio lleno? Que fuerte Que fuerte Pues aquí se queda la mesa de crafteo Vale Esta casa se va a quedar fuera de los límites del pueblo ¿De acuerdo? Porque más o menos Quiero que los límites lleguen A ver Vamos a definir un poquito los límites En las cuatro esquinas A ver Aquí me he dejado algún árbol Habría que quitar Habría jurado que ya no quería quitar más árboles Pero bueno Lo que hay Vamos a quitar un poco más Todo sea por terraformar Y dejar bien el pueblo ¿Vale? Quiero hacerlo bastante diáfano Con lo cual Aunque no va a poder ser Porque hay casas en una altura Por ejemplo esta casa está un poquito más alta Que esa de ahí Pero sí que me gustaría hacer bancadas Y dejarlo todo más o menos colocado ¿Vale? No nos va a dar tiempo a hacerlo todo En el mismo episodio Ni de coña Así que la casa A ver ¿Esto qué es? Estoy mirando al sur ¿No? A ver Facing south Vale Este es el sur Pues la casa más al sur Esta termina aquí Yo creo que la casa más al sur es esta ¿Vale? Esta sería la frontera Más un bloquecito No La casa más al sur es esta de aquí Vale Pues Que esto más o menos llegue Que el murito Llegue hasta aquí Que aquí esté la muralla ¿No? Aquí queda bastante espacio Vale Pues todo esto habría que quitarlo ¿Vale? Entonces Llegamos aquí A la altura que está la casa Más o menos Pues hasta aquí ¿De acuerdo? Y aquí empezaremos a excavar otra vez Y por aquí vendría la El muro De momento La muralla va a ser De una anchura triple Porque me gustaría que la parte de arriba Se pudiese Oye me ha gastado una pala Que la parte de arriba Se pudiese transitar ¿Vale? Entonces haremos en las esquinas Torreones Torreones Con puertas de hierro Para que los aldeanos Ni entren ni salgan Y unas escaleritas A lo mejor sencillas En plan escalera de mano Para subir a la parte de arriba A la muralla Y me gustaría que la muralla Se pudiese transitar Todo el rato por arriba ¿Vale? O sea tú pudieses recorrer Todo el perímetro de la muralla Por arriba Vale Esto más o menos Llegará hasta aquí Entonces esto hay que quitarlo también ¿Sabes? No sé exactamente hasta qué punto De momento esto lo vamos a dejar Porque ilumina Pero esto habrá que quitarlo ¿Vale? Ya que tenemos la casa a esta altura Y la muralla hasta aquí Pues todos estos bloques de aquí Hay que quitarlos Y no sé hasta qué punto Haremos Yo creo que posiblemente hasta aquí Más o menos Va a haber que hacer Distintas alturas Pero creo que quede todo bien urbanizado Bien cuadradote Con sus caminos y sus cosas Con lo cual Dedicaremos Bastantes minutos de grabación Y más Más que Algún que otro episodio A A dejar el pueblo bonito ¿Vale? No todo del tirón No todo seguido Porque ya a lo mejor Tres o cuatro episodios seguidos Tuneando el pueblo no mola Pero de vez en cuando Haremos labores De terraformar Y de urbanistas ¿Vale? Un poquito de urbanismo Que siempre viene bien Que es más o menos Lo que estoy haciendo ahora Sí que me gustaría dejar esto Hasta que tenga una pala Un poquito mejor Posiblemente una pala De Lo suyo sería tener una pala De De diamante Con al menos algo de De picar más rápido ¿Vale? Pues más o menos Esto es así Pero vamos De momento lo que tenemos Es que me estoy liando yo solo Vamos a dejar bloques Y vamos a empezar A tapar esto de aquí Que es lo que más prisa me corre Para que los aldeanos no se pierdan ¿Vale? Así que por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Aquí debajo Genial Aquí debajo Y esto ya puede Vale Está tapado ¿No? Vale Vas a tapar todo esto Sobre todo Es que los aldeanos Por alguna extraña razón A veces Hacen cosas raras Hacen cosas muy raras Vale A ver Esto hay que quitarlo Y aquí me parece que Algo más habrá que tapar ¿Verdad? Sí Bien Por aquí abajo Seguramente ponga agua Para que O antorchas Para que no spamen enemigos Pero bueno Que por aquí abajo Spamen zombies Pueden ir bien Porque si los aldeanos Se asustan Spamean golem Golems tiene dos La aldea ya venía Con dos golem de serie Con lo cual está bastante bien Está bastante protegida Y si los golem Tenemos un poquito de cuidado No dejamos que mueran Con un par de lingotes Se arreglan Y sin problema Esto por aquí Genial Hostia Hacenlo aquí un poquito más alto Bueno Esta casa Se puede hacer un poquito más alta Y ni se te ocurra caerte Y luego esto de aquí Lo podemos bajar ¿Vale? Así que de momento Taparlo Luego ya a la hora de terraformar Y urbanizar bien el pueblo Pues a lo mejor Esto lo quitamos Lo bajamos Ya veremos ¿Vale? De momento A asegurar la zona Y empezar a hacer el muro ¿Vale? Y me gustaría Antes de terminar el episodio Que se quedase el muro puesto Un muro que ya te digo Que tendrá De bloques de madera de abeto Una altura de 3 O sea una altura de 4 Pero de momento Lo voy a hacer con altura 2 Que es lo suficiente Para que ni entren Ni salgan Entidades Pero aquí teníamos Un poquito más de tierra ¿No? Si no me equivoco Grachemile Grachemile Vale Queda mucho por hacer O sea prácticamente queda todo Es el tercero o cuarto episodio Así que tú me dirás Todo lo que queda Vale Ese también hay que cerrarlo Perfecto Mucho gato Vale Y queda un poquito más de falla Que cerrar por aquí O sea este barranco Es que no viene No viene a cuento Y estorpea el pueblo Se caen los golems Se caen los aldeanos Me caigo yo Una locura Locura conejil Vale Por aquí Perfecto Perfecto Vale Y nos hemos quedado ya sin tierra No Faltaría 3 Bueno faltaría algo más Faltaría algo más Vale Vamos a empezar a tirar muro Y vamos a ver Dónde tenemos que terraformar Y dónde podemos poner muro Así que perfecto Muro por aquí Altura de 2 Bueno Tan importante como que no haya Una altura mínima de dos por dentro También tiene que ser por fuera Así que esto obviamente hay que quitarlo No queda otra Perfecto Genial, genial Vale, y por aquí Necesitamos Poner tierra Vale, todo esto de aquí habrá que rellenarlo un poquito con tierra O no, no lo sé Porque aquí si hay que hacerlo a esta altura Porque esta casa está más alta por aquí O sea que quizás Quizás aquí Esto no haya que meterlo Es que esto hay que pensarlo bien, no te creas que simplemente poner bloques Posiblemente Posiblemente La altura llegue Claro, es que Esto Urbanizar esto y que quede bien Hay que pensar, vale Hay que pensar un poquito, no hay que poner bloques a lo loco Porque es posible que Mira que Hasta aquí Hasta ahí Vale, y aquí Y aquí ya esto ya se puede quitar Porque como veis Esta casa ya está más alta que esta Con lo cual Yo creo que con que esto Tengo una altura más o menos así Suficiente No todo el pueblo está a la misma altura Ojalá Me queda sin palas Ah mira, aquí tengo otra Ahora nos hacemos un movimiento de herramientas No todo el pueblo está a la misma altura Obviamente Así que todo esto habrá que quitarlo Quitarlo Habrá zonas que habrá que poner Y habrá zonas que habrá que quitar Vale Bien, entonces Para que os hagáis una idea Esto es mira por aquí Vale Vamos a hacer este trocito Como si fuera el muro definitivo Vale Si ahí tenemos tres Esto ya sería altura cuatro Vale Y ya por ahí sería altura cuatro ¿Por qué? Porque aquí Tenemos uno, dos, tres y cuatro Esta es la altura que va a llevar el suelo Que es más o menos Lo marca La altura lo marca la casa esta Yo creo Entonces por aquí ya se cierra un poquito Tiki tiki Eh 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 Os daba porritas Hace unas noches el lobo Eh Estaba el lobo aquí Con incindo Dios mío Me las como Os habéis salvado Porque estabais ahí guardadas En el rancho Pero Las ovejitas salvajes Yo creo que ya no quedan Ovejitas salvajes en el pueblo El lobo ha tenido Una noche Intensa De caza Vale Esto más o menos Quedaría por aquí Bueno ya tenemos La El barranco del pueblo cerrado Que eso es importante Vale Eso era lo más Lo más apremiante Vale Y todo esto habrá que quitarlo O sea Esto de aquí Habrá zona donde haya que quitar Y habrá zona donde haya que poner Esto me va a llevar bastante Con lo cual Con lo cual Con lo cual Con lo cual Yo no sé hasta que punto Me va a dar tiempo a hacerlo todo En un episodio bien Vale Y poner bloques En el muro No me importa Porque ya los tenemos Y da igual la herramienta que tengas Poner bloques Es poner bloques Pero todo el tema de terraformar Con Con palas sin eficiencia Y tal Es un coñazo O sea Si tuviésemos una pala De diamante Que la acabaremos teniendo Y no creo que tardemos mucho Y le pondremos una eficiencia Uno O dos O sea Ya es suficiente Para hacer todas estas labores Súper rápido O sea Hacer ratatatata Y quitar de todos estos bloques Entonces Lo de terraformar Lo vamos a ir posponiendo Poco a poco Vale Voy a hacer este trocito Para que os hagáis una idea De más o menos Lo que tengo en mente Pero Ya que hemos cerrado El huequecito Que teníamos en mitad del pueblo Ahora lo que necesitamos Es amurallarlo todo bien Vale O sea No queda No queda otra Esto lo vamos a quitar Y ya nos quedamos Con Con bloques Pues si hiciese falta Poner algún bloque de tierra Por aquí Vale Genial Y esto de aquí También hay que quitarlo un poco Porque de nada Me vale hacer un muro De altura 2 Si por la parte de fuera Por culpa de algún bloque Pues puede Escalar un zombie Que están muy listos Los zombies Va Esto viene por aquí Más o menos Y tenemos 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 Hasta dónde va a llegar eso Tío Que es mis dudas Me viene bien Hacer así un poquito Más de espacio Porque en esta zona Tengo pensado Poner las granjas De ovejas Porque me gustaría Tener una granja De oveja automática Por cada color Hay 16 colores Por 16 granjitas Vale Dormimos Antes de que caiga La noche Y Hay que tener en cuenta Que A ver Cómo andamos los bloques Creo que tengo Madera suficiente Para todo Porque bueno Parece que no Pero murito a murito Vamos a gastar Bastante Vale Vamos a hacer un poquito De espacio Que no me gusta Estar con esto Tan apretado Esto se quita Se quita Y se quita Esto ya hemos dicho Lo vamos a meter aquí Ok Vale Entonces Este espacio Que estamos haciendo De más Nos valdrá Para meter Nuestras granjitas Va a haber que hacer Más casas Vale O sea El pueblo Aparte de meter Un par de camas En cada pueblo O sea En cada casa De las casas Que ya están hechas Que ya venían hechas Con el pueblo Aparte de meter Dos camas por casa De cara a que Cuantas más camas haya Más aldeanos Nacen Luego me tendré que hacer Yo también unas cuantas casas O incluso Hacer una casa grandota En plan Hotel Por ejemplo O grandota Un poquito más grande Que las que ya te venían Por defecto Y meter mogollón de camas Vale Porque voy a utilizar El pueblo De granja De aldeanos En vez de hacerme Una granjita de aldeanos Pues utilizaré el pueblo Con el compostador Y con Y con zanahorias Que me cultive Al menos un granjero No creo que necesite más Con un granjero Vale O a lo mejor dos Como mucho Y empezaremos a producir Aldeanos A muete Vale Vamos a ver si Aquí hemos hecho Vale Tenemos eso Ahí Perfecto Vale Pues entonces Hay que venir por aquí Y excavar No tengo palas No tengo nada Yo voy a hacer esto ¿Cómo andamos de hierro? Porque a lo mejor Me hago unas palas de hierro Que irán más rápido ¿No? Se van a gastar igual Venga Si son Son pocos materiales Yo creo que con dos palitas Vale Voy a hacer una de Piedra Y me voy a hacer Dos de hierro Vamos a gastar las dos de hierro Y si vamos Se nos rompe las de hierro Pues utilizamos las de Que se me van a gastar Porque hay muchísimo Que terraformar Utilizamos La de piedra Pero de momento La de hierro Que yo creo que irá Un poquito más rápido ¿Qué? ¿Dónde está, tío? ¿Lo he guardado aquí? Oh, tío Oh, tío Bueno, y seguimos Teniendo seis No sé cómo hacer ramitas Con esto, ¿verdad? Con un cobre No creo Vale Palitas Para terraformar Todo esto A la dulce de la luz Fundamental Una palita Genial Vamos a gastar esta pala Ya que la tenemos Y otra palita ¿Vale? Yo creo que con esto Dos palas de hierro Una pala normal Suficiente Vale Va a haber que Va a haber que quitar Bastante Tierra En dos zonas ¿Vale? Esta esquina de aquí Esta esquina de ahí Y luego la del fondo También un poco ¿Vale? Vamos a aumentar Un pelín El margen Del pueblo De cara A que tener hueco Nosotros Hacer luego Construcciones Dentro de la muralla La mayoría Lo vamos a hacer fuera ¿Vale? Granjas Y cosas ardesas Quitando ovejitas De alguna tontería Lo vamos a hacer por fuera Pero Si que es verdad Que me gustaría Tener el pueblo Copadete de cosas ¿Vale? Me gustaría hacerme una iglesia Simplemente Pues oye Para meter un par de camas más Y para tener una iglesia ¿No? Que quede Que quede bonito A ver ¿Es más rápido? Un poquito más rápido Si que es Tampoco mucho Pero mira Suficiente Vale Y esto viene por aquí A ver Vamos a ponerlo en la tierra Aquí Bueno Esto también hay que quitarlo ¿No? No me digas que Que no está a la misma altura Esta zona Que la otra No tengo pico tampoco Tío Esto es una ruina Esto Ah sí Mira Tengo otro pico por ahí Vale Por aquí va a venir la muralla Vale Y vendrá Hasta esta altura Más o menos Vale Y esto Esto hay que quitarlo ¿No? Vale También os digo una cosa Voy a tener que quitar La fila de aquí Y la fila de acá Porque de nada Me vale hacer un muro Si luego tenemos Bloques al lado Que hacen de escalera Vale Este es el muro Va a venir por aquí Tiki 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 Va a venir por aquí también Más o menos Vamos a ir poniendo más muro Estoy gastando mucho tiempo En quitar Vale Y hasta qué altura Queremos que venga por aquí Hasta que Por aquí Por ejemplo Sí Por aquí Vale Más o menos Vale De momento vamos a hacer Un Un murido provisional Y luego ya le hemos metido Más cositas Creo que tengo madera de sobra Para murallar el pueblo entero Y ya la muralla La iremos haciendo bonita A trozos Porque de momento De momento O sea Lo que no puedes poner la muralla Y gastar 40 episodios Decorándole Y dejándola bonita Pero bueno Haremos un trocito Quizá un torreón Y varias paredes A los lados del torreón Para que veáis más o menos Cómo va a quedar Y luego entre ratillos Pues iremos haciendo trozos A lo mejor me hago yo Algún trocito fuera de cámara Ya veremos Vale Esto viene por aquí Es más cómodo hacerla agachada La verdad Quizá se tarda un poquito más Vamos a necesitar madera Saco tío Me gasto los stacks Como si no hubiera un mañana Vale Esto por aquí Por aquí Por aquí También hay que iluminar el pueblo muy bien O sea que Las tareas de iluminación Fundamentales De nada vale a muralla del pueblo Si luego dentro de estas curas Y Y spamean enemigos Dentro de los límites del pueblo Ese es uno de los motivos Por los que me he farmado Todos los arbolitos Para que no haya zonas oscuras Para que no haya zonas de sombra Para que no se puedan proteger Del sol debajo de un árbol Todas esas cositas Vale Joder Como volando se está Chaval A lo mejor no tengo eh A lo mejor no tengo madera para todo Tío Que me estás contando Vale Esto es una cosita necesaria Que nos va a llevar bastante tiempo Pero hay que hacerla Y quiero que quede bien reflejado La idea es hacer casi todo In game Yo creo Vale Una vez que hemos hecho esto Lo que corresponde es Quitar blocker de aquí Vale Zona segura Una vez que esté el pueblo Zona segura Empiezo a meter camas Me cojo las tijeras Me voy a buscar Mogollón de lana Y me empiezo a meter camas En todas las casas Me pongo a cultivar Con bow meal Eh Eh No sé O patatas O zanahorias Yo creo que zanahorias Las zanahorias para los aldeanos Y las patatas para mí Vale Esto por aquí Perfecto Vamos a quitar una lonchita más Viva el terraformado Que maravilla Y aquí Hay que quitar otro De cara Que no puedan entrar los zombies Vale En principio Por este lado Se me rompe el pico Se me rompe la pala Me quedo sin bloques Madre mía Vale Por aquí en principio No se puede pasar Vamos a quitar un bloque más Por si acaso Pero vamos No es necesario Me quedo más a gusto Durmo más a gusto Pero no es necesario Vale Esto ya es zona segura No creo que se puedan dejar caer Los zombies Desde esta altura Pero por si acaso Vamos a quitar también esto de aquí Vale Por aquí los zombies No llegan Ahora Uy va Me he caído yo Lo que también hay que Quitar es esta zona de aquí Para que nuestros aldeanos No salgan Que nuestros aldeanos Salen y luego no pueden entrar Y Vaya gracia Que me hace a mí eso Habrá que quitar Todo este montículo de tierra Si habrá que quitarlo ¿Lo vamos a hacer ahora? No Porque vamos a gastar Mucho tiempo en quitarlo Y yo creo que el terraformado Ya potentote Lo vamos a hacer Cuando tengamos una pala Mejor Vale De momento Lo justo Para que no se me escapen Los aldeanos Voy a quitarlo Vale Perfecto Luego fuera de cámaras Me voy a revisar Bien, 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 bien Que no haya ningún espacio Donde se me puedan escapar Los aldeanos Y nada de eso ¿Vale? Que sea realmente Zona segura Vale Habrá que hacerse Unas cuantas puertas de valla Que lo puedan abrir Los aldeanos Así en plan rápido Todo de momento Muy provisional ¿Vale? Luego ya lo iremos Haciendo bonito Pero de momento Hay que hacer el pueblo Zona segura Cuanto menos aldeanos Se me mueran Mientras Mientras hago la muralla Y mientras preparo Un poquito el pueblo De cara a desarrollar La partida Mejor ¿Vale? Hardcore total Vale Y ahora por aquí Lo mismo Hay que quitar esto de aquí Como se gasta Como se gasta La pala Tío Sin que vive La poca durabilidad Que tiene Incluso el hierro Vale Vamos a quitar aquí También otro bloque Perfecto Porque esto ya tiene Altura 2 ¿No? Sí Vale Y ahora aquí Con el pico Quitamos esto Vale Y vale Perfecto Vamos a quitarlo Un poco más Que no se diga Madre mía Nos estamos fundiendo Todo Es increíble Como me gustaría Encontrar un par de diamantitos Y tener aquí Una pala en condiciones Pero bueno También la pala Los herramientas De diamantes En general Sin algo de De durabilidad Metido Encantado También se gastan Bastante rápido La verdad Vale Y por aquí También me voy a quitar Por el exterior Yo creo También me voy a quitarlo Más o menos así Lo justo Para que no me entre O lea a dar De zombies Porque creo que El único enemigo Que ataca A los aldeanos Son los zombies ¿No? Así De los enemigos Más comunes Porque yo creo que Los arqueros No atacan A los aldeanos No me suena Hombre Las momias Pero vamos Los zombies Aldeanos Vale Se se quita por aquí Perfecto Pues no quiero exagerar Pero Quitando Árboles A la tarea De talar Habrán sido 4 o 5 días De Minecraft Con sus noches Y sus días Las noches Me las dormía Pero 4 o 5 días Mínimo Vale Ya por aquí Yo creo que va la cosa bien Por aquí ya no se puede escapar Tenemos esta zona cerrada Vamos a dormir Y hacer espacio en el inventario Toda esta tierra Que estoy quitando Me la quiero quedar Porque vamos a tener Que terraformar bastante Entonces a la hora De terraformar A veces se quita Y a veces se pone Voy a aprovechar A ver agua Que tanto excavar Estoy seco patatero A ver Bloques que no quiero Que no quiero Cositas que no quiero Patatitas que me guardo aquí Disculpad Vale Esto por aquí Dejamos un poquito de tierra Vale A ver Vamos a coger Todos los materiales Que tenemos aquí Flotando En el limbo Que todo esto Me va a venir bastante bien De momento Necesitamos esta tierra O sea Es que no tenemos Nada Nada Es lo que tiene que empezar Vale Esto me lo quedo No sé si he quitado Otra loncha por aquí Pues no sé yo Si los zombies Aquí a la que se caen No, no Yo creo que no Voy a quitarla por si acaso Que me quedo más a gusto Pero yo creo que no Que no sería necesario Vale Esto me va a llevar un rato Pero es muy necesario Para que Los aldeanos Estén seguros Aldea segura Aldea feliz Que dice un proverbio Oriental Muy famoso Del oriente De Minecraft Claro A ver Comemos A lo mejor Hay que captarnos Un par de puertas Porque va a haber que hacer varias O no hacemos ninguna puerta Y luego ya las abrimos Desde dentro Ya veremos Ya veremos Ya veremos Vale Aquí lo mismo Esto también lo tengo que quitar Esto imagínate ahí La que está ahí preparada Que caiga agua Y en algún momento Nos caemos Que nos ha mortido el agua Adiós Esto hay que quitarlo también Se quita Se quita Se quita Se quita No viene mal Tener nuestros primeros bloques De arena De cara a tener cristalito Por ahí Vale Aquí ya no pasan ¿No? Bien Zona segura Tenemos ya Todo ese lado de ahí Todo esto de aquí Todo esto de aquí Y esto hay que ir a Esto vamos a A ver Vamos a avanzar Más o menos Más o menos Más o menos A ver La casa va a venir por aquí Vale ¿Ves? Y aquí ya tenemos otra altura Que es la altura Que nos marca esta casa Vamos a contar A lo mejor Diez bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Más o menos hasta ahí Vale Más o menos Así Tampoco quiero un pueblo Extremadamente grande Pero tampoco lo quiero Muy apretadito Así que por aquí Van a venir Muretes Por aquí van a venir Muretes Así 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 Vale Y La frontera Me lo va a marcar Esto de aquí Esta es la que estaba Más al sur Entonces aquí ¿Cuánto hemos dejado? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Pues aquí lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hola vaquitas Me quedo sin pala otra vez Tío ¿Qué estás contando? Me queda alguna de piedra Casi ¿No? Vale Pero eso sí que es más rápida La de hierro Parece que no Pero Vale Y esto ya es la altura ¿No? Más o menos Pero claro La altura que nos da esta casa No tiene por qué llegar hasta el final La verdad Esto tengo que mirarlo bien 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 Y a lo mejor debería sentarme más En poner muro Para no tardar demasiado La puerta está aquí Y que esto llegue más o menos Hasta aquí ¿No? Una cosa así Y una cosa así Con lo cual A ver Esto vendría por aquí Tiquitiquitiquitiquitiquití Vale Esto sobraría Todo esto sobraría La muralla Tendría altura cuatro Hasta aquí más o menos Uno Dos Maderita Me mola la maderita Vale Aquí habría que quitarlo Todo esto hay que quitarlo También hay que quitar el bloque de fuera Obviamente Esto también habría que quitarlo Porque si no Los zombies nos van a entrar Como Pedro por su casa Vale Más o menos hasta ahí Esto habría que quitarlo también Oye ahí Esto se va a tardar más De lo que yo pensaba Hay muchísimo que excavar Porque luego Realmente Lo que es poner el muro Se tarda poco Pero Acondicionar la zona Para que el muro sea algo válido O a lo mejor Podríamos hacer una cosa En vez de perder tiempo Excavando Los bloques Adyacentes Al muro Bueno aquí Aquí no me va a quedar más remedio Que de reformar Lo que puedo hacer es el muro Un poquito más alto El muro va a tener una altura máxima De cuatro Al menos los bloques de madera Van a ser de cuatro Que luego por encima Los decore con escaleras Le ponga césped Para poder hacer caminos Y evitar que espaguen enemigos Vamos a hacer una cosita A ver Vamos a hacer el muro Sea como sea Y Y luego nos subimos a la parte de arriba Y vemos como queda Porque es que si tengo que quitar tierra Tengo que poner muros Ah Yo creo que no me ha dado tiempo Hacer esto de episodio Ni de coña Y me gustaría dejar el muro ya cerrado La verdad A ver Ahí está todo esto Perfecto Vamos a hacer escaleritas Para ver Por donde vamos Vale Esto viene por aquí Vale Hasta aquí Vale Más o menos hasta aquí Vale Y la altura Sería esta Vale Vale Vaya tela Limonera Compañero Morito 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 Vamos a ver Vamos a ver Unas cuantas más Perfecto Vale Y ahora por el otro lado Ponemos esto 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 Y aquí juntamos Con la otra zona ¿No? Que tenemos el morito por aquí Vale Vale Va quedando menos Va quedando menos Hay que quitar bastantes Los bloques de aquí Obviamente hay que quitar Todos estos de aquí Que quedarían dentro Vamos a intentar terminar Por este lado Que yo creo que está más despejado Y hace falta Hace falta menos Y aquí lo ponemos de tres Así como si no hubiera un mañana Vale Vale Aquí hay dos Disculpad Esto habría que quitarlo Yo creo Pero bueno De momento vamos a cerrar El perímetro Aunque no sea La zona más segura Del mundo mundial Porque vamos a tener que quitar Mucha tierra De momento todavía Incluso estos árboles Pero bueno Poco a poco A ver Vale Ponemos esto por aquí Por aquí Esta por de casa Que ha quedado estipulado Que se queda fuera Así como si no hubiera un mañana Vale Y el murito Que vendría Es que habíamos dicho Que hasta aquí Pero es poco Hay que hacer un poco más A ver Y por aquí vendría El otro muro Vale Bueno No me va a dar Hacer tiempo No me va a dar tiempo A hacerlo todo Dentro de cámara Grabado en este vídeo Porque yo creo No sé cuántos minutos llevo Porque sabía que iba a ser Un vídeo largo Digo bueno No me voy a poner el cronómetro Porque en media hora No me da tiempo A hacer esto ni de coña Pero creo que ya Me estoy pasando un poco de tiempo Y que un vídeo tenga 45 o 50 minutos Pase Pero que tenga Una hora y 20 Poniendo muros No sé yo hasta qué punto Interesa Vale Y aquí va a haber Y aquí va a haber Que poner un poquito Más de tierra Así que vamos a cerrarlo Un poco por encima Y luego ya Fuera de cámaras Dentro de un rato Ahora es que claro Es que tampoco Tampoco si vamos a tener Para todo Yo creo que sí Bueno Vamos a intentar cerrarlo Paso menos Para saber hasta dónde llega Perfecto Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Vale Y se llegaría por aquí Vale Vale Aquí va el muro Vale Labores de Terraformar O colocar O colocar Mucha Mucha tierra No lo voy a hacer Fuera de cámaras Pero desde luego Lo que sí quiero Es hacer que sea Zona segura Con lo cual Ya más tranquilamente Me voy a tener que Craftear unas cuantas Unas cuantas palas Y me voy a ir a quitar Bloques Tanto de dentro Como de fuera De la muralla De cara A que haya Un mínimo De altura 2 En todas las zonas Vale Vale Bueno Maderita Yo creo que sí Que vamos a tener Porque por ejemplo Esto hay que quitarlo ¿Ves? Aquí habría que rellenar Con tierra Y esto aquí Habría que quitarlo Porque la altura Aquí me la marca Esta casa Luego aquí Habría una altura Un poquito más alta Que sería esta casa Con lo cual Aquí también Habría que quitar cosas Hay que terraformar Con un poco de sentido ¿Vale? Esto vamos a quitarlo Ya ¿Qué son? Joder Se me ha roto la pala Con 4 bloques Warbys Vale Entonces Esto ya está Más o menos cerrado Vamos a dormir Antes de que se haga Antes de que empiecen A spamear zombies La labor de terraformar Hay que hacerla Con un poquito de sentido Para haber que ir mirando Y haciéndola poco a poco ¿Vale? Pero ya te digo Que cuando hay que quitar Tanta tierra Casi que interesa A lo mejor adelantar Otras tareas Como ir a la mina Y conseguir diamante A lo mejor Empezar a tener Un rancho de vaquitas Y una granja de azúcar De cara a poder hacer librerías Porque todo esto Con una palita De diamante Con irrompibilidad Para que no se rompa Y quizás Con una eficiencia 1 Eficiencia 2 Suficiente para hacerlo Muy rápido Y ahora estoy tardando Mocollón ¿Vale? Así que Ahora fuera de cámaras Ya más despacito Y tranquilamente Voy a procurar Que todo se quede Bien cerradito Al menos Dos bloques de altura En el perímetro Del muro ¿De acuerdo? Para que no pueda Ni entrar ni salir Y luego Pues oye Pues iluminar Bastante bien Pero bueno Iluminar es poner antorchas De momento Que no tiene mucho misterio Vale Tenemos Yo te digo una cosa Voy a quitar esto Que no me deja ver bien Hice esta plataforma Para no caerme Pero es que luego No me deja ver ¡Hala! ¡Adiós! Vale Por aquí ya tenemos La muralla Esto ya sí que es zona segura Que lo hemos estado quitando Tanto tiempo nos ha llevado Vale Viene por allí Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Vale Esta es la muralla oeste Vale Y esto de aquí Tendrá que venir Hacia así En esta dirección Ratatatatatatatatatatatatatatatatatata Más o menos Hasta juntar con esta Con lo cual este cultivo Se va a perder De hecho los cultivos Los debería quitar todos Y poner cultivos Bien hechos Con un par de compost De compostadores Y con Y con zanahoria Para que ya ellos mismos Se vayan Multiplicando Entonces yo creo que Lo más inmediato Es bajar a la mina A por hierro Hasta que no tengamos hierro No vamos a poder hacer Tolvas y demás Otra cosa que también Podría ser bastante útil Es empezar a hacer ya puestos de aldeanos Yo creo que empezar a hacer eso Es fundamental Casi que es más fácil Comprar equipo a herreros Que no bajarme a la mina No lo sé, yo creo que lo más rápido Yo creo que podríamos centrarnos en hacer los aldeanos Entonces lo primero, antes del próximo episodio Cuando tengo un buen ratito Porque esto me va a llevar fácil, fácil a otra horita Preparar todo el muro, excavar todo esto Vale, entonces hacer zona segura E iluminarlo bien, vale Esto va a haber que quitarlo Una vez que ya esté el pueblo bien amurallado Lo siguiente yo creo que va a ser Va a ser empezar a hacer Las casitas para los aldeanos A ver, casitas no, los tenderetes Donde los aldeanos, así que a lo mejor el mercado Me lo puedo hacer aquí Aquí tenía pensado poner Mi campamento base está aquí Vale Yo mi casa me trasladaré Me trasladaré para allá, vale Pero de momento Podría quitar todo esto Podría quitar todo esto Antes para el siguiente episodio Y empezar a hacer casitas Para ir guardando aldeanos Vale Así me cojo una barquita Me meto al aldeano Le pongo un atril Para el atril necesito libros Para libros necesito caña de azúcar Y vacas Con lo cual Para el próximo episodio Podríamos ir a cazar unas cuantas vaquitas Traerlas Y domesticarlas También podríamos ir a... Me parece que viniendo para acá Allí había un bioma de roble oscuro Con setas Y justo detrás había un bioma de montañita Y me pareció ver algún árbol con enredaderas Lo que nos muestra que hay un... Que es posible Que haya un pantano Porque traer... Traer vacas Sin riendas es un coñazo Pero bueno Vale Eh... Si el murito del pueblo Va a venir por acá Esto va a ser parte de fuera Así que aquí nos vamos a hacer Un rancho provisional de vacas Simplemente para cultivar... O sea, para parear vacas A la vieja usanza Con trigo y tal Y conseguir cuero Y me podría hacer una granjita Aunque fuese manual De... De azúcar también Vale, pues para el episodio que viene Granjita de vacas Y granjita de azúcar De cara a poder hacer libros Con libros estanterías Y hacer atriles Sobre todo libros de atriles ¿Vale? Para empezar a tener encantamientos Un flechero Para poder cambiar O dos flecheros Para poder cambiar Eh... Mogollón de esmeraldas Y un par de herreros de armaduras Y un par de herreros de armas Y ya está Yo creo que con eso empezará a funcionar Vale Lo que me gustaría es que estuviesen Todos los aldeanos Con encantamiento en la misma zona Todos los aldeanos Con armaduras en la misma zona Así un poco ordenada Así que me lo tengo que pensar bien ¿Vale? Pero vamos Lo más inmediato Cerrar el muro Iluminar Poner a lo mejor Una puerta por allí Por aquí no Porque es todo agua Pero una puerta por aquí Puerta sur Y puerta oeste Por aquí más o menos Y a murallar Vale Pues yo creo que esas son las tareas Para el próximo episodio Vamos a poner aquí una antorcha Y ahora sí que sí Me despido de vosotros Que me enrollo mucho a hablar Me enrollo a excavar Son episodios un poquito más aburridos Porque no es más que poner bloques Y excavar Pero es necesario ¿Vale? Para ir desarrollando el pueblo En condiciones Me da penita Esa casa que se queda ahí fuera Pero bueno es lo que hay Así que dicho lo cual Me despido de vosotros Como siempre Los comentarios están abiertos A que dejes cualquier tipo De sugerencia Idea Oye Toluz Pues es importante Que hagas primero esta granja Es importante que hagas esta otra Darme consejos Vosotros sois mejores jugadores Que yo a Minecraft Yo la verdad es que El Minecraft técnico Es algo que no he hecho Así que empezaré A practicarla ahora Tengo muchas ganas De hacerme un grinder Tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Pero poco a poco ¿Vale? Así que bueno Cualquier cosita por los comentarios Como siempre Espero que hayáis disfrutado Con el vídeo Tanto como las Gozo yo jugando a Minecraft Y nos vemos En el siguiente Capítulo Adiós